Yo siento lo que tú sientes y sé que tú estás conmigo En la tierra del valiente tenemos un compromiso Si piensas como yo, aquí vamos de frente Con honestidad y valor, que se sepa y grita fuerte Tres palabras quiero decirte Primero la gente, levanta tu frente Primero la gente, que se oiga claro y fuerte Primero la gente, con tus hijos presentes Primero la gente Ya se siente la esperanza, un nuevo tiempo por llegar En la cana de tu mano, vamos juntos a caminar Vamos abriendo un camino, hacia una vida mejor Siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz Vamos abriendo un camino, hacia una vida mejor Siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz Y por eso vuelvo a decirte Primero la gente, que se escuche en la montaña Primero la gente, que lo sepa donde vaya Primero la gente, en todo Puerto Rico Primero la gente, mi gente Ahora y siempre Primero la gente Mi familia Presente Primero la gente Estudiantes Presente Primero la gente Los del barrio Presente Primero la gente Y el trabajador Presente Primero la gente Primero la gente Primero la gente Primero la gente